Amigos del Chiringuito, tenemos una visita muy especial. Recién aterrizado de Chile, aquí está. Francesco, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Nos echas de menos, ¿no? Por acabar de llegar a España. Y lo primero que has hecho, venir a ver a tus compañeros de Punto Pelota. Por supuesto, nos echas de menos mucho tiempo con todo aquí compartiendo. Simpáticos, estás de menos. Me han dicho que nos ves todas las noches desde Chile. Que te enchufas el iPad y no te pierdes ni un día Punto Pelota. Siempre, siempre estamos tratando de seguirlo. Entretenido el programa y van cada vez mejor. Yo pensé que cuando uno se iba, dije aquí es mejor todos los días, siempre. Buenísimo. ¿Ha cambiado mucho el Chiringuito o no? Desde tu última vez que subiste aquí. Hay hartas caras nuevas, pero súper buenas. O sea, la gente es simpática y se han mantenido algunos que son la base. Ahora sí fue Mateo, pero bien, me gusta. Sabes que se ve súper buena onda, súper buen ambiente. ¿Cómo te va? ¿A ti qué estás haciendo? Me va bien. Estoy trabajando con jugadores de fútbol en representación, asesoría. También haciendo un poco marketing de vuelta en Chile. Pero bien, contento, haciendo lo que quiero. Ahí se gana mucho dinero o no. Está bien, está bien en Chile. Harto de españoles en Chile. ¿Muchos? Sí, muchísimos españoles. ¿Periodistas también o no? Periodistas. De hecho, el que presenta la televisión nacional en Chile, Amaro Gómez Pablo, español. ¿Te acuerdas la primera vez que estuviste en el plató de Punto Pelota? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, me acuerdo que vine de público y me sacaron de público a conversar sobre Di María. Terminé hablando de Alexis Sánchez y al final terminó en el Barça. Así fue. Le critican mucho a Alexis aquí en España. ¿Cómo se ve allí en Chile a Alexis? También lo critican. Pero yo creo que es porque se le pide lo que no es como jugador, no es un goleador. Se le piden goles y es más un extremo, un puntero, un asistidor. Sí, pero sí es cierto que en la comparación con algunos jugadores del Barça también se le ha criticado que falle mucho de cara a portería. Sí, comparado con el primer año no está fino, para nada. Y luego, la primera vez que viniste, estabas de público, pero luego eras el parabólico junto con Diego Plaza, ¿no? Vaya pareja. Sí, nos pusieron a hablar de fútbol durante el Mundial, confiamos en nosotros, Josep, y siempre le vamos a estar agradecidos. Súper entretenidos, súper buena experiencia. Le mandas un mensaje a la gente del Chiringuito. Toma, te lo dejo. Hola, un saludo a todos los del Chiringuito. Sigan siguiendo el programa, súper bueno. Que estén muy bien, cuídense.